Conmoción en Francia por la muerte de ocho compatriotas, tres de ellos deportistas de élite en un terrible accidente mientras grababan un rarity de supervivencia en Argentina. Los dos helicópteros en los que viajaban chocaron en el aire. Se cree que un remolino pudo haber afectado a uno de los aparatos. Los dos pilotos experimentados también han muerto. Los helicópteros vuelan en paralelo cuando aparentemente uno se desvía y choca contra el otro en pleno vuelo. El impacto de los dos aparatos contra el suelo provoca un enorme incendio y varias columnas de humo. Todo queda calcinado. Dos pilotos argentinos y ocho franceses mueren, entre ellos tres deportistas de élite. Acababan de despegar y se dirigían a otra zona en el norte de Argentina donde iban a rodar la segunda edición de este reality de supervivencia. La Benjamina de 25 años era la nadadora Camille Mouffat. A pesar de su juventud lo había conseguido casi todo en la natación. Oro, plata y bronce de diferentes categorías en Londres 2012 estaba retirada desde el pasado verano. Otra de las víctimas es el boxeador Alexis Bastin, de 28 años. Bronce en Pekín 2008. Se preparaba ahora para los Juegos de Río de Janeiro. Y la tercera, la veterana es regatista Florence Artout, de 57 años. Los tres aparecen en esta foto antes de comenzar su aventura en el avión que les llevó hasta Argentina. Sus nombres no han parado de repetirse en las televisiones francesas durante todo el día. El país está conmocionado y de luto. En las próximas horas, expertos franceses se unirán a los argentinos para trabajar en la investigación y conocer la causa de una tragedia que ha sobrecogido a toda Francia.